Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Boom, 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 trae tu amiguita Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en el florecí a Río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más mamadera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy al mando formando escándalos Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale gozadera Boom, 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 trae tu amiguita Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale gozadera Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde parís Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parís Ay, mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos, cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tu estas rica Noche, dia, ella quiere su medicina 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 Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tu quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mami, mami, oh